Otra cosa, después voy a hablar un tema un poco más serio, ¿no? Porque tengo que preguntártelo. Te la pregunto yo antes de... o que te la pregunte otra gente. Ah, no, 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 no. Nada que ver conmigo. Por eso, por eso. No sé si te referís a eso, pero... Por eso, no. Estamos hablando de que salió una noticia hoy que nos sorprendió a todos, la verdad que... Una noticia fuerte, que la que habría tenido un afer o no sé qué... Yo la verdad que no la conozco con Facundo Moyano, la señora Celia, una chica española, en... Bueno, se suicidó, salió esta mañana. Obviamente te lo pregunto yo, porque soy tu compañero y antes de que te lo pregunten todas las personas que van a estar allí afuera y te indaguen y una cosa y otra, nada, simplemente, bueno, ¿cómo te llegó la noticia? ¿Qué sentiste cuando te enteraste de esta situación tan triste y tan poco probable, no? Con una chica que se le veía mona, contenta, feliz por lo que se veía en las redes sociales. No, no, eso, mucha tristeza por una chica joven con tanto futuro que decide sacarse la vida. Claramente, estamos hablando de alguien que evidentemente tenía problemas psicológicos de hace rato para atrás, pero no, yo no la conozco, no, no, o sea, nada, Facundo la vio dos veces en su vida, no, no. Ahora, qué curioso que todo llegue, ¿no?, hacia, bueno, esta situación que estás viviendo vos, que es una situación muy feliz con Facundo Moyano y demás por lo que se ve, y que todo ruede o ronde sobre esta situación, ¿no? La gente se suicida porque decide hacerlo, porque no es que viene de ahora por un desamor o un engaño o lo que sea, o por una falta de algo. La gente se suicida y decide porque, bueno, viene mal hace mucho tiempo. No, por eso digo. Claro. Claramente tenés una inestabilidad mental y emocional que es bastante profunda que no tiene que ver con una persona que viste dos veces, ¿no?, claramente. Y además de eso, ya terminamos el tema, si les parece, las redes sociales, todo lo que se muestra en las redes sociales no es verdad. La gente se muestra feliz, contenta, hay que alegría acá, es todo fake. Claro, uno muestra lo lindo. Claro, la gente parece que no... O lo que quiere transmitir. Bueno, a esta chica yo le vi... Siempre es la realidad que... A esta chica seria le vi Instagram y demás y siempre, viste, como que la gente te muestra que estás feliz de la vida y de repente, bueno, viste que la cosa no es tan... No, bueno, igual allá hubo periodistas que hablaron, y se habló, que esto es un reality, que siempre fue una persona conflictiva. Ella misma dijo que en este momento estaba triste en una telefónica por un novio que la dejó, que nada tenía que ver con Facundo, con lo cual se ve que tenía sus historias, que ni idea, lo lamento mucho por ella y su familia. Te lo pregunté porque... Te mando mucho amor, pero es gente que yo no conozco y con la que no tengo nada que ver. Bueno, por eso mismo, te lo pregunté, antes que te lo pregunten en la calle los compañeros cronistas y demás, te lo pregunto yo a ti en el programa, mejor que eso, más aclarado. Pero saquen el tape, ¿no? Que es más fácil, ¿no? Total. Muy bien, estás muy linda. Nicole, qué linda, Nicole, ya estamos. Primera invitada del día. Me voy a la...